Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!